Franco y Emanuele son artesanos en Matera, Basilicata, una región del sur de Italia rica en tradiciones y saber hacer pero con dificultades para venderse al extranjero. Ambos han participado en Mapping Basilicata, un original proyecto respaldado por la Unión Europea. Un centenar de empresas de tres sectores, agroalimentario, moda y muebles, han formado parte de este proyecto de Capacity Building, presupuestado en 1.260 millones de euros, de los cuales la mitad proceden de fondos europeos de cohesión. En el caso de nuestros protagonistas, siete diseñadores extranjeros pasaron aquí diez días e inspiraron de los Sassi o Cuevas de Matera y basándose en sus bocetos, siete empresarios locales construyeron una colección de muebles. El diván se inspira en el skyline de los Sassi. No es más que una foto muy contrastada del perfil de la ciudad. Sobre el mismo aparecen las puertas y las ventanas de los Sassi. La empresa de Emanuele, especializada en derivados de poliestireno, participó en la colección presentada en el extranjero para promover ese saber hacer. Cada pieza de la colección ha sido realizada por las siete empresas locales, directa o indirectamente. Así que esta unión, esta experiencia, me ha ayudado a entender que si uno quiere alcanzar ciertos resultados, antes es necesario colaborar con los demás. Como resultado de esta cooperación, nació Casa Matera, uno de los tres clústeres de pymes regionales que han visto la luz, gracias a Mapping Basilicata. En una región en donde primaba el trabajo individualizado, el proyecto colaborativo ha echado raíces y se ha dado a conocer en el extranjero.